...y borrachos, presos drogadas, que son los que precisan más amor. Gracias por ver el video. 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 Oremos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ... 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 Los pecados cometidos durante la primera alianza y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a dos discípulos diciéndoles, Id a la ciudad. Encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo y en la casa en que entre, decidle al dueño. El Maestro pregunta, ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, Tomad, esto es mi cuerpo. Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron. Y les dijo, Esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor. Cada primer dissabte de mes celebrem l'Eucaristia en honor a la nostra patrona, acompanyats pels festers, les festeres i per totes les persones que estimen a la Mare de Déu. Avui és, diguem, l'última celebració, perquè així ho acordàrem que en el mes de juny deixàvem ja de celebrar, encara que continuem honrant a la Mare de Déu en les primeres misses del dissabte, l'última celebració, junta als festers. Mirant als festers, avui, mirant a la Mare de Déu, mirant l'altar, dia de corpus, podríem fer una associació. Maria és el sagrari perquè ella guarda en les seues entranyes el Salvador i ella ens el dona per a vida del món. Avui, dia del corpus, mirant a Maria, podem dir gràcies Déu per aquest sagrari tan singular, tan especial que ens dona la vida, que ens dona el Fill de Déu. I mirem l'altar, perquè en l'altar celebrem l'Eucaristia. I és on es complís el que acabem d'escoltar en l'Evangeli. Tomà di comèd, tomà di bebed. És mi cuerpo, és mi sangre. Cada vegada que celebrem l'Eucaristia, el misteri pasqual es fa present. Per això l'Eucaristia té aquesta importància, aquesta força. Per això l'anomenem el sacrament de la nostra fe. No diguem un sacrament més, encara que ho siga, sinó el sacrament de la nostra fe. Doncs mirem a la Mare de Déu, avui, donant gràcies a Déu per aquest primer sagrari que guarda el Senyor i que ens el dona en el seu naixement. I mirem a l'altar i donem gràcies a Déu perquè Jesús ha volgut quedar-se en aquest menjar d'amistat que ens dona la vida i ens dona la força per al camí. La solemnitat del corpus és invitació. Invitació a redescubrir la importància que té la Eucaristia y descubrir que la Eucaristia és un tesoro que constantemente tenemos que estar buscando y encontrando, y disfrutando, y celebrando. Es un tesoro porque el propio Jesús ha querido ponerse en nuestras manos. Dentro de un rato el sacerdote cogerà el pan, que solamente es pan, pero invocando al Espíritu y pronunciando las palabras de Jesús, porque así Jesús lo quiso, el pan y el vino serán también para nosotros el cuerpo y la sangre del Señor. El que se une a Jesús, si sirve la expresión, tiene que dejarse comer, es decir, tiene que ponerse a servir, tiene que morir por los demás. Es muy importante, ¿no?, entender la Eucaristía, vivirla y llevarla a la vida es crear una comunión de amistad, de amor, de servicio. Tomad y comed, tomad y bebed. Pensemos lo triste que sería, y que en algunos casos, y en parte lo es, una familia que no se reúna ningún día para compartir la mesa, que cada uno vaya a la suya. Una familia que no se reúna para compartir en esa mesa la palabra, para conversar, para compartir los sentimientos, las vivencias, que cada uno vaya a la suya. Es una familia que se iría destruyendo poco a poco. Apliquémoslo a la Eucaristía. Nosotros cristianos, si no participamos de la mesa del Señor, si no acudimos a la celebración, si no escuchamos la palabra, si no nos alimentamos de este alimento que es para el camino, poco a poco también nos iremos desvirtuando. Espiritualmente, por lo menos, nos iremos empobreciendo o muriendo. La misa es más que un recuerdo. Porque alguien podría decir, hombre, la misa es, pues mira, la última cena, como recordar aquello. No. Es verdad que parte de esa última cena, porque el Señor lo dijo, quiero quedarme con vosotros en el pan, en el vino. Pero es más que un recuerdo. Porque une la fuerza de la muerte y la resurrección. Por eso la Eucaristía es misterio pascual. Se nos ofrece la fuerza de la Pascua, de la muerte y la resurrección de Cristo. El Señor quiso quedarse con nosotros hasta el final de los tiempos. Cada vez que celebramos la Eucaristía, entramos en comunión con esa fuerza salvadora que nos da la muerte y la resurrección de Jesús, que es el centro de nuestra fe. La fiesta fundamental, la Pascua, la que da luz a todas las demás fiestas. Sin la Pascua, pues no hay nada. No hay vida cristiana, no hay santos, no estaría la Virgen, no celebraríamos la Navidad, no nos encontraríamos. Estaríamos en otras cosas, en otros lugares. La Pascua es la que da luz, la que da sentido a todo, a todo, a todo. La Eucaristía, el Concilio Vaticano, tiene una explicación, una definición muy bonita. Dice, la Eucaristía es fuente y cumbre, fuente y cumbre de nuestra vida cristiana. Es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia. Todos los domingos celebramos el Día del Señor. Pero también es la fuente de donde emana la fuerza y de la Eucaristía salimos a la vida para seguir esa comunión que hemos alimentado en el sacramento, viviéndola allí donde estemos. La Eucaristía es una escuela de caridad. Por eso, en la Iglesia, que bien puesto está el Corpus y el Jueves Santo, Día del Amor Fraterno, hoy Día de la Caridad, un compromiso con Cáritas. Cáritas es la expresión de la caridad de la comunidad cristiana. Cáritas no son cuatro, seis o doce personas que atienden, que escuchan, que se preocupan. No. Esas sí personas están como están los catequistas, como están los festeros, pero todos representan, todo eso representa a los demás. Cáritas somos nosotros. Cáritas es la parroquia. Y Cáritas es toda persona que haga el bien. Porque una cosa es lo que está institucionalizado y el bien que se hace en las casas, cuando se visita a alguien, cuando se cuida a un enfermo, una persona mayor, eso es Cáritas también. Pero es verdad que necesitamos la institución, el grupo, pues para reforzar y no perder lo que significa que el cristiano ha de ser una persona dispuesta a servir a los demás. Escuela de la caridad. Porque en la última cena Jesús no solamente dijo esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, tomad y comed, tomad y bebed, sino que se puso a lavar los pies, recordemos, a sus discípulos, ante el gran asombro de ellos que se negaban. Y él les dijo, si no me dejáis que os laven los pies, no tenéis nada que ver conmigo. Es decir, a ver si entendéis lo que significa estar unidos a mí. Servir a los demás. Lavar los pies será lo propio de los criados. Lavar los pies. Servir a los demás. La Eucaristía, fijaros qué bonito, une el cielo y la tierra. Nosotros, dentro de un momento, nos acercaremos a comulgar. Hay unas personas que hace unos años ocupaban estos bancos que ya no están, que ya no necesitan ponerse en la fila de la comunión, porque están, y es la confianza, y por eso recordamos a los difuntos en la misa, en la comunión plena con Dios, ya no necesitan el sacramento, el sacramento es para los caminantes, es alimento para el camino, fuerza para el camino, luz para el camino, lo es la palabra de Dios. Fijaros que la Eucaristía, cuando celebramos la Eucaristía, el cielo y la tierra se unen, la vida de Dios y nuestra vida de cada día se unen. Y ahí es donde recordamos también a nuestros difuntos, porque son los que han llegado ya al destino. Confiamos que están junto a Dios y no hay momento más importante para unirnos a los familiares y amigos difuntos que cuando celebramos la Eucaristía. Por eso en todas las misas se nombra a los difuntos en general y algunos también en particular, como hemos hecho hace un momento. Quisiera terminar esta reflexión en este día de Corpus con dos evocaciones, con dos pequeñas experiencias personales de la misa de la Eucaristía. Cuando yo era pequeño, cuando era monaguillo, tendría nueve años, era el único monaguillo del pueblo. En algún momento era yo solo. No sé si es porque estaba preparándome Dios para eso de ser cura, pero bueno, allí estaba yo. Y llegaba algún momento en que se daba el tercer toque, la hora de la misa, y no había nadie en la iglesia. Hablo de un pueblo pequeñito y no hay nadie. Y el cura estaba allí, todo revestido, yo también a su lado. ¿Qué fem? Nos mirábamos y me decía el cura, pues salimos, porque estás tú, y estoy yo, y adelante. Y salíamos. Y después llegaba la tía Victoria, que no fallaba nunca, pero ese día se había retrasado. Era tan importante la misa que había que celebrarla. Y otra, ya no una experiencia personal, sino de la vida de la iglesia, de las actas, de los mártires, de los primeros cristianos. Cuando se eran perseguidos, cuando les prohibían practicar esta fe nueva que era la vida cristiana, y los pillaban escondidos, y los pillaban celebrando la misa, la Eucaristía, y les decían, ¿qué hacéis? Os habíamos prohibido formalmente que os reunierais y que hicierais esto. Y la respuesta de aquellos cristianos, no podemos vivir sin celebrar el día del Señor. ¿Cómo entendían ellos la Eucaristía y la misa? Poniendo en riesgo sus vidas. Y nosotros, por cualquier pretexto, no hay misa. Bueno, son testimonios que están ahí para ayudarnos. La Eucaristía es un tesoro que hay que buscar cada día, que hay que encontrar cada día, que hay que disfrutar cada día, o por lo menos cada domingo, que nos alimenta para que nuestra vida tenga brillo, el brillo propio de los hijos de Dios. Nos ponemos de pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Unidos en la fe y en el amor, oremos al Padre diciendo, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por toda la Iglesia, llamada a dar ante el mundo un buen testimonio del amor de Dios. Oremos. Padre, escúchanos. Por los niños y niñas que este año participan por primera vez en la Acuaristía. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos aquellos que, en nuestro país y en el mundo entero, viven en la pobreza. Oremos. Padre, escúchanos. Por los trabajadores y los voluntarios de Cáritas y por todos aquellos los que les dedican su tiempo al servicio de los necesitados. Oremos. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por nosotros, reunidos en esta Iglesia, para compartir la ecualistía de Jesús. Oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Padre, nuestra oración y haz que tengamos siempre hambre de Jesucristo, pan de vida eterna, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Gracias. Gracias. Bendito sea, Señor, por este pan es fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Lo recibimos de tu bondad y ahora te lo presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, por este vino. Es fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Lo recibimos de tu bondad y ahora te lo presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, Señor, por este vino. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, concede propicio a tu Iglesia los dones de la paz y de la unidad místicamente representados en los dones que hemos ofrecido por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, en la última cena con sus apóstoles, para perpetuar a través de los siglos el memorial de la Cruz Salvadora, se entregó a ti como Cordero Inmaculado y ofrenda perfecta de alabanza. Con este sacramento alimentas y santificas a tus fieles, para que una misma fe ilumine y un mismo amor congregue a todos los hombres que habitan en un mismo mundo. Así pues, nos acercamos a la mesa de este sacramento admirable, para que impregnados de la suavidad de tu gracia, nos transformemos según el modelo celestial. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. También nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos por siempre diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias y dándote gracias lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En la oración del Padre Nuestro pedimos el pan de cada día, que no solamente hay que entenderlo como lo material que necesitamos y que algunas personas no tienen, sino también lo que da sentido a nuestra vida y lo que alimenta también nuestra fe, que no nos falte el pan de la Eucaristía. Digamos todos, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Tengáis paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amén. Amén. Al terminar la comunión hoy, de una manera breve, haremos un momentito de adoración ante el Santísimo aquí en el mismo, en el copón donde están las formas consagradas después de la comunión, como un signo también de este día de corpus, de adoración ante el Señor, ya que, pues, no se hace la procesión por las calles, pues en todas las misas haremos este pequeño gesto de adoración como prolongación también de la Eucaristía. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que nos enseña el camino del amor, el camino de la vida. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. 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 Concédenos, Señor, saciarnos del gozo eterno de tu divinidad, anticipado en la recepción actual de tu precioso cuerpo y sangre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Sin movernos del sitio, pero sí mirando hacia donde está el anda, la imagen, saludamos a nuestra patrona. El nombre de los siglos, 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 el nombre de los siglos. El nombre de los siglos, 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 el nombre de los siglos ¡Visca! 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 ¡Visca la madre! Que tenga un buen diumenche, día del corpus, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.